A fines del infortunado año de 1812 y después de un azaroso viaje por las islas del Caribe, Simón Bolívar llega por primera vez al territorio de la Nueva Granada, en busca de ayuda para libertar a Venezuela. Escribe varias proclamas, entre ellas, una dirigida a los granadinos y conocida como el Manifiesto de Cartagena. Don Manuel Rodríguez Torices, Como miembros de la causa americana, queremos agradecer profundamente su generosa hospitalidad. Mi tío político, el coronel José Félix Rivas y yo, queremos ponernos a disposición del ejército de la Nueva Granada. Así es, señor presidente del estado de Cartagena. El coronel Pedro Labatí nos acogerá en sus filas. Él es francés, pero siente nuestros anhelos de libertad desde que vino a América con el general Miranda. Tal vez usted no me recuerde, pero lo conocí en Venezuela, coronel Bolívar. Estamos a sus órdenes, coronel. Y solo esperamos emprender la campaña para marchar sobre Venezuela y luchar contra Monteverde. ¿Con las tropas de Cartagena? Debe usted saber que nuestros planes son distintos. Bueno, el coronel Labatí quiere decir que por ser Cartagena la puerta de entrada de la Nueva Granada, debemos cuidarnos ante todo de los realistas que puedan significar de un momento a otro un serio peligro para nuestro territorio. Antes de pensar en Venezuela, debemos pensar en expulsar de Santa Marta a los realistas. Este es nuestro principal objetivo. Cuando logremos dominar las costas, podremos adentrarnos en la Capitanía General, llegar a Caracas, conquistando antes Maracalbo y Puerto Cabello. Pero no antes. ¿Y qué pensaría usted si de pronto Monteverde se resolviera a adentrarse en los territorios de la Nueva Granada en un plan de reconquista? Es un hombre muy ambicioso. No dudo que eso puede ocurrir, coronel Bolívar. Pero también este ataque podría ser factible si las fuerzas de la Nueva Granada se adentran en sus dominios sin ninguna posibilidad de éxito. No. No considero razonable una campaña sobre Venezuela.